¡Nos píritas, no hablan de mi noirita vaca! ¡Si uní, madrán! ¡No me voy a ir a los que se le pide! ¡Nos acabamos de meter, que la píamos contra el puto de un poco que se le pide! ¡Mas le indian! ¡La de voz comitiva, sí que me venían! ¡No me voy a ir a los que se le pide! ¡No me voy a ir a los que se le pide! ¡No me voy a ir a la coroa! ¡Nos píritas, no me voy a ir a la coroa! ¡Suscríbete al canal!